Bueno, y tenemos que hablar de un nuevo hecho de inseguridad. Reciente lo contábamos en nuestro expreso de noticias. Se trata de una violenta entradera en Ramos Mejía. Los delincuentes ingresaron por la terraza de la vivienda y allí en Ramos Mejía está nuestro móvil con Jerónimo Mura. Jero, ¿cómo va? Buenas tardes. Elio, una historia que comienza el domingo a las 9 de la mañana cuando la mujer que vive aquí junto a su marido ve que en la puerta de su casa tenían agua. Tenían agua que chorreaba por la escalera que venía de la parte superior de esta casa que tiene dos pisos que arriba de todo en la terraza tienen un quincho. También tienen un lavarropa, tienen la pileta y ella pensaba ingenuamente de que el agua que estaba viniendo provenía del lavarropa que se había descompuesto. El tema es que cuando ella sale ve que el agua corría de la manguera. Cuando va a apagar esta manguera, cuando va a cerrar la canilla, ahí se encuentra con tres delincuentes armados que a punta de pistola la bajan hasta donde se encontraba durmiendo su marido. Ahí fue cuando lo despiertan a este hombre, Carlos, una pareja que en realidad estaba en ese momento sola, que tienen hijos pero que no se encontraban adentro del lugar. Ahí es cuando les empiezan a exigir dinero. Aquí al lado de esta casa, en Puerredón, al 1541, hay una fábrica metalúrgica y estos delincuentes tenían el dato de que quizás adentro de esta casa vivían los dueños de la fábrica. Efectivamente esto no era así, pero ellos pensaban que en realidad sí lo era. Entonces les exigían este dinero, les pedían que les den la plata de los sueldos, les pedían que les den más dinero, se robaron alhajas, se robaron plata y la única plata que pudieron darle este matrimonio era la plata que tenían guardado para los remedios oncológicos de este hombre que vivía acá, que tiene un cáncer de garganta y que en realidad era el único dinero que tenían adentro del domicilio. Bueno, los delincuentes no se quedaron conformes, empezaron a exigirle cada vez más dinero, les pedían que les den el sueldo, que no les mientan. Bueno, cuando vieron que efectivamente esto no era así, después de haberlos maniatado a estos dos, a este matrimonio, a esta pareja, ahí se escaparon. Bueno, ahí fue cuando ellos dieron aviso a la policía, llegaron efectivos de la comisaría sexta de Loma del Mirador y bueno, ahí fue cuando hicieron el relevamiento, que hasta el día de hoy continúa, recién se iban algunos efectivos, porque están analizando el área, están analizando cómo llegaron a ingresar. Lo que podemos decir es que treparon a esta fábrica, no se sabe cómo, no se sabe a qué hora, la familia sospecha que estuvieron ahí toda la madrugada y que los engañaron abriendo la canilla, abriendo esta manguera para que salga el agua y bueno, ellos vayan hacia donde se encontraba esta agua que venía corriendo por la escalera. Ahí pueden fijarse, Elio, la familia tiene cámaras de seguridad, pero son cámaras que no graban. Ah, ok, no graban, pero igualmente, Jero, digo, cuando uno ve esta vivienda a simple vista, lo primero que vemos es una vivienda absolutamente enrejada, las ventanas están totalmente enrejadas. Por otro lado, estas cámaras que vos recién señalabas, más allá de que graben o no, para cualquier persona que pasa por ahí, cualquier delincuente que planea un entradero, un robo, bueno, esto es una señal. Y además, el cartel que está en la puerta de ingreso, que dice que es una vivienda que está custodiada por la policía de manera satelital, tenemos ese cartel que además también, ¿no?, debiera de alguna forma ahuyentar a cualquier delincuente que quisiese entrar en esa vivienda o planear algún tipo de robo. Sí, la verdad que es curioso, ¿no?, que a pesar de todo esto, los delincuentes se han llevado esta entradera de todas formas y, bueno, que se hayan ido, a pesar de que me cuentan que circula la policía por el barrio, que pasa de vez en cuando, que en la semana se la ve presente, a pesar de todo esto, pudieron ingresar, pudieron atarlos a los dos, pudieron llevarse el poco dinero que encontraron y, bueno, lamentablemente hay que decir, si bien ellos tenían una alarma, lo tienen más que nada por prevención para cuando no se encuentran adentro de la casa, no llegaron a activarla, tampoco sabían cómo activarla, la cámara de seguridad la tienen para ver quién golpea la puerta, pero no saben cómo, por ejemplo, yo hablaba con el dueño del lugar y me decía, bueno, yo no sé, por desconocimiento no sé cómo grabar, cómo poner a grabar, ahora me voy a fijar, dice, yo la coloqué y yo pensé que con eso ya era suficiente. Bueno, en este caso no fue así, tres delincuentes, estamos diciendo, armados, ingresaron un domingo por la mañana e hicieron pasar a este matrimonio un horrible episodio en el cual, hay que decir, afortunadamente nadie resultó herido. Igual, insisto con esto, Gero, vos recién contabas que el dueño de casa te decía que no sabe grabar, esto es un dato que él ahora te ha contado a vos, pero uno presume que cualquier delincuente cuando pasa por allí ve estas cámaras sin saber si graban o si no, si el dueño las sabe o no utilizar. Por otra parte, también tenían alarma, también tenían rejas y además este cartel que indica que tienen custodia policial que está en la puerta principal del domicilio. A pesar de todo esto, y siempre aclarando, que la responsabilidad de la seguridad no es de los propios dueños de esta casa, sino que está en manos del Estado, a pesar de todo esto, lograron ingresar a su casa. Es algo que llama, pero poderosamente la atención, porque uno lo primero que piensa es cuando conoce un hecho como este y bueno, no tenían este tipo de control o aquel otro, no tomaron esta prevención en su casa. Bueno, en este caso, hicieron absolutamente todo lo que estaba a su alcance los dueños de casa. Igualmente, lograron ingresar. Claro, en realidad ellos tomaron sus propias medidas, porque vos lo decías, tienen las alarmas, las ventanas están enrejadas, es una casa que si bien vos ves que tiene dos pisos, podés suponer que es una casa grande, pero la verdad es que no hay algo a la vista como que puedas darte cuenta de si quienes viven aquí tienen dinero o no. Incluso cuando vos ingresás por la puerta, hay una escalera, que es una escalera que si bien te comunica con el lugar donde vive este matrimonio, no podés ingresar sin tirar abajo la puerta. Entonces, son varios obstáculos los que se le plantearon a estos tres delincuentes que ingeniosamente pudieron ingresar al quincho, abrieron la puerta desde adentro, ahí abrieron la manguera y bueno, engañaron a la mujer para que se acerque, se asome y bueno, ahí fue cuando la tomaron como rehén para bajar hacia donde se encontraba el marido. A ver, Jero, si entendí bien. Entonces, además de la puerta de ingreso, vos decís que detrás de esa puerta de ingreso tenían otra puerta más que impedía el acceso a las escaleras. Claro que es donde duermen ellos, digo, el lugar donde viven físicamente, claro, exactamente. Y bueno, después el quincho que también tiene, pero bueno, al ingresar del lado de adentro pudieron tranquilamente abrir la manguera, abrir la puerta y engañar a esta mujer. Bueno, uno no puede suponer mayor seguridad y mayor precaución que la que han tenido estos dueños de casa. Vos recién mencionabas que pudiste hablar con uno de ellos, con el hombre que vive allí en esta casa. Vamos a escuchar qué te decía y después seguimos conversando. Cómo no. Y bueno, mi señora sale al patio, del patio sale, mira, para la galería, que está el descubierto, y ahí ve que cae agua de la escalera, del quincho. Sube para arriba, ve qué pasó, pensaba que era un caño roto o algo. Y cuando le falta uno o dos calón para subir para el quincho, se ve que la escucharon. Y cuando bajaba corriendo, ella, para acoso, salieron los tres monos que estaban sentados. Eran tres delincuentes. Tres, tres, tres. Y la agarraron así y la metieron de la galería, de la galería, entre a la cocina, entre a los dormitorios, al pasillo. Es decir, la tomaron de rehén. Sí, sí. Y después yo estaba durmiendo, dale viejo, callate, me pusieron el revólver a mí acá. ¿A qué hora fue esto? De nueve, nueve, nueve y pico hasta las diez y cuarto, diez y media. Tuve casi una hora y media. Diez minutos menos, diez minutos más. Es decir, ingresaron con tu mujer ayer a la mañana y a vos te apuntaron con un revólver. Y yo estaba durmiendo, pero cuando mi señora pudo dar un cristo, listo, pero con tres monos adentro, ¿qué hacés? ¿Qué hiciste? Y nada, me sacaron de la cama. Viejo, vos sos el dueño, sos el dueño. Dame la guita, dame la guita, dame la guita. Tenía un reloj arriba de la mesita de luz. Se pensaban que era bueno y se lo llevaron. Me llevaron dos anillos. Tenían algo de plata que tenía para los remedios, unos ahorros, ¿viste? Porque yo necesito remedio. Para pagar la obra social. Porque si de papá a mí ya me hubieran muerto. Ellos te decían, vos sos el dueño, ¿el dueño de qué? De acá al lado. Se crean que era el dueño de acá. Hay una fábrica. Sí. Pero digo, yo no soy el dueño, yo no soy el dueño de acá. Pero como está todo pegado, dice, acá vive el dueño. Viste, y más no te puedo contar. ¿Hace cuánto que viven acá en el barrio? Yo cumplí en el año 77 el terreno. Después 40. Tengo 68 cumplidos. ¿Y nunca había pasado algo semejante, Carlos? Si te digo, me pasó una vez, dos, tres, te miento. Ahora que nos robaron con la camioneta, con Lugano, haciendo reparto. Una vez de un cliente me robaron la cadenita de oro. ¿Viste? De un cliente entran los chorros. ¿Viste? Pero por acá, por la cuadra, los vecinos, ¿cómo toman esta situación? ¿A ellos les pasó alguna vez algo parecido? No, a la fábrica una vez les robaron. Saltaron por los techos acá la primera vez. Pero se está poniendo inseguro. Inseguro. Bueno, es impactante escuchar a este hombre, Jero, y quiero que destaquemos esto que vos comentabas al comienzo. Y que él recién también recordaba. Estos delincuentes se llevaron el dinero que él tenía para su tratamiento oncológico porque sufre de cáncer de garganta. Sí, estos tres delincuentes buscaban al dueño de la fábrica. Se encontraron con este matrimonio y a pesar de que, bueno, les comentaron, les respondieron que ellos efectivamente no eran los dueños de la fábrica, bueno, de todas formas siguieron adelante con este robo y se llevaron lo poco que encontraron. Decíamos la plata que iba a utilizar este hombre para el tratamiento oncológico, pero también se llevaron anillos, se llevaron, bueno, todo lo que pudieron ver a su paso que a su vez este hombre nos comentaba eran tres delincuentes que tenían bien en claro por lo menos cómo operar, cómo actuar, es decir, que no estamos hablando de delincuentes inexpertos, es decir, que de alguna forma u otra ya tenían bien pensado llevar adelante este robo, bueno, en este caso a pesar de que no era el dueño de la fábrica. Totalmente, bueno, y habrán tenido también su inteligencia al respecto porque insistimos con todas las precauciones y el sistema de seguridad que tenía este domicilio, bueno, vieron la manera de ingresar engañándolos por el techo y con esta pérdida de agua. Ahora, Jero, recién el dueño de casa te decía que esto es la primera vez que le sucede en este lugar, que sí ha sufrido algún otro robo menor en alguna otra parte. ¿Qué pasa con el resto del barrio? ¿Qué pasa si comparamos esta casa con respecto al resto de las casas que están allí en la cuadra en el barrio? ¿Cómo podrías describirlas? Bueno, todos toman sus medidas para protegerse de algún tipo de robo o de algún tipo de entradera. Si me seguís, Elio, para que veas las casas que se encuentran al lado, ahí podemos ver la mayoría de ellas con rejas. Todo esto tiene que ver con alguna medida de seguridad aunque sea básica para prevenir que algo como esto ocurra. En algunos casos vemos que las puertas de las casas no muestran mucho para que de alguna forma u otra nos llame la atención. Pero sí quizás algunos autos que se dejan ahí en la puerta a pesar de tener las rejas para prevenir entraderas. Pero es una cuadra que prácticamente los vecinos viven detrás de las rejas. Fijate vos acá al lado de donde ocurrió esto es la misma modalidad que yo te comentaba las rejas y bueno ahí es donde se resguardan los vecinos para prevenir que ocurran este tipo de robo y que a partir de lo que pasó bueno están todos muy alterados muy preocupados porque de alguna forma creen que esta no va a ser la última vez que ocurran ya pasó en la fábrica de al lado treparon por los techos bueno cómo hacer para que todos tomen las medidas necesarias para que por ejemplo no suban a un techo y de ahí salten a la casa que se encuentra lindando con esta ¿no? Sí y aparte Carlos me decía bueno yo no puedo decirle al dueño de la fábrica que ponga rejas si él no va a hacerlo bueno lamentablemente yo corro las consecuencias ¿no? Sí totalmente ahora por otra parte con este paneo que nos estás haciendo muy bien del resto de las casas del barrio vemos algunas casas que son más importantes aún que esta casa que sufrió el robo digo son todas casas enrejadas pero en este caso es una casa que está totalmente sellada cerrada desde el interior ¿no? resulta extraño y qué sé yo por lo menos sospechoso pensar por qué deciden ingresar a esta casa con todos los sistemas de seguridad insisto que tenían porque realmente a mí me llama muchísimo la atención ¿no? que una casa tenga semejante seguridad y a pesar de todo esto bueno sufran una entradera la verdad teléfono para la gente de Ramos Mejía para quienes se tienen que hacer responsables de la seguridad de estos vecinos ¿no? porque en definitiva es el Estado el que tiene que estar allí presente Sí por ahora lo que podemos decir es que continúan las pericias porque ayer se realizaron en horas de la tarde oscureció y bueno la intención de la policía era continuar a la luz del día hace un ratito se retiraban algunos efectivos de la comisaría que bueno que tiene esta denuncia que la recibió el día de ayer que encontraron una huella en el día de hoy la encontraron en la terraza de la fábrica y a pesar de todo lo que pasó y de la relevancia pública y mediática que cobró esta entradera el dueño de la fábrica no aparece entonces se les complica aún más a los efectivos continuar con estas pericias porque estamos hablando de que hoy es feriado que estamos en época de carnaval entonces no podrían por estas horas ubicar al dueño de la fábrica